Decenas de surcoreanos se manifestaron este lunes ante la embajada estadounidense en Seúl a favor y en contra del viaje de Donald Trump a Corea del Sur. El presidente estadounidense llegará el martes a Seúl como parte de una gira por Asia en el que la crisis con Corea del Norte juega un papel capital. Presidente Trump, no tenemos miedo a morir, ataque Corea del Norte ahora mismo, rezaban algunas de las pancartas de los manifestantes a favor de la visita del presidente estadounidense. Aquellos opuestos al viaje de Trump al país lucieron pancartas en las que se podían leer Zona anti-Trump o No a Trump, No a la guerra. El gobierno surcoreano ha activado grandes dispositivos de seguridad en distintos puntos del país debido a las numerosas manifestaciones que se esperan para el martes ante la llegada de Trump. El presidente estadounidense tiene previsto reunirse con su homólogo surcoreano Moon Jae-in en un encuentro marcado por la crisis con el régimen norcoreano y sus repetidos ensayos armamentísticos. Trump pronunciará además el miércoles un discurso ante el Parlamento surcoreano antes de poner rumbo a China, siguiente destino de su gira asiática, que también incluye paradas en las cumbres de la APEC y la ASEAN que se llevarán a cabo en Vietnam y Filipinas respectivamente.